La Biblia ¡Vamos! ¿Qué pasa, me vienes a golpear? ¡No! ¡Ven! ¡Le trasladaré y después me volcaré! El gracia de un español amarra, al esclavo lo lleva a trabajar en la matedral. ¡Eh! ¡Me lo... ¡Me lo deberé liberar de estas cuerdas! El... El esclavo sale corriendo, el español no sale persiguiendo, lo atrapa. ¡Me lo comerá en una semana! El español lleva al invito, al esclavo, al calabozo y los cierra. ¡Uy! ¡Te me ha tocado, ¿eh? Sí, me ha tocado el animal de cada cinco mil. Tengo una idea, para que no te mueres de hambre te traeré frutas en secreto. ¡Te la debería mucho! Un momento. El indígena se haga un racimo de plátanos y se lo entrega. Un momento. 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 ¿Qué está pasando acá? ¿Escuchó a una persona? No. Solo estoy yo. Más te vale. De ahí. ¡Escuchó! Pasó a unos días y, de repente, encontraron al indígena en el entrega de frutas al esclavo. ¡Ah! Porque este es el que ha estado alimentando. Veremos cómo le va también el calabozo. Al verse atrapados, al verse atrapados, el esclavo y el indígena siempre escapa, esperan la noche para salir de su calabozo y salen con rumbo desconocido. En el video colombiano se venían regalados al esclavo. Vende al esclavo de distintos tipos, sams, negros y mexicos. Venga, señor. Venga, compre un esclavo. ¿Cuánto vale el dinero? Doscientos reales. Ya, me lo llevo, esclavo, cárgame las cosas que yo no puedo. Págame por favor. Va, se me había olvidado, esclavo, deja las cosas ahí, mi padre, déjame el dinero. Todo mi dinero. Gracias. ¿Por qué lloran? Por nada, mi mamá. ¿Cómo por nada? ¿Te voy llorando? Por mis hijos, por mi familia. Ah, no sé yo, pero ahora, bueno, bienvenido, me tienes que bajar a mí. El esclavo sigue llorando por su pueblo y su familia. Cambio de escena. Cambio de escena. Vamos a comprarme cada otro esclavo. ¿Cuánto vale el mestizo? Tal vez reales. Ya, me lo llevo. Vamos a la casa. Una semana después. Voy a ser un plan como si fuera semana esa noche. ¿Y para ir yo contigo? Esa misma noche, ambos esclavos se escapan en el polígrafo de su mamá. ¿A dónde van? Papá. Se escuchan fuertes, disparos, típicos. Papá. 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 a ser venganza por el más plato. Toma esto y esto. Mayra le pega a Bárbara y se pone una pelea entre la cruz y yo hasta que Bárbara no le va a matar. ¿Por qué pelear? No lo sé, ella fue. Ella me mató, te ayude, si me hace un cambio. No, no es justo que se manzale, no es igual, a lo mejor no es la figura, claro, pero debemos respetar. Tiene razón, Mayra le pega a Bárbara y igual me voy a preparar el tiempo para que vaya a ser. No te preocupes, la puedo hacer ya. ¿Qué no van las dos? Y así todos se respetaron gracias a la primera y a la profesora y dieron permiso para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!